El Colegio de Bachilleros Plantel Nº 20 de Río Verde comenzó con los preparativos para el regreso a clases, mismo que será este próximo 19 de agosto, donde actualmente se trabaja con los 80 alumnos de nuevo ingreso en la realización de cursos propedéuticos, señaló la directora del plantel, Marta Rodríguez Estrada. Pues estamos muy contentos recibiendo a las personas que nos han elegido, que nos han dado su confianza para cursar su educación media superior. Ahorita todavía estamos en el proceso de inscripción a punto de cerrarla, pero muy bien, estamos ya en el curso propedéutico, iniciando con los chicos de primer semestre, tenemos dos grupos afortunadamente y pues en espera de iniciar formalmente el semestre. Sí, bueno, esperábamos nosotros una demanda de 100 alumnos, que vamos a dividir en dos grupos y el día de hoy tenemos dos grupos de 40, de 40 alumnos. Se hizo énfasis en que este centro educativo ha presentado un importante incremento en cuanto al ingreso de exalumnos a las diversas universidades de nivel superior dentro y fuera del municipio, situación que cumple con uno de los objetivos de la actual dirección del plantel, misma que no sólo busca evitar la deserción escolar, sino alentar a los alumnos a continuar con sus estudios universitarios. De los resultados que hemos visto, los alumnos que ingresaron, desde el año pasado ha habido un incremento de alumnos que ingresan a la universidad. Este año no es la excepción, tenemos alumnos que nos han venido a compartir que quedaron en los primeros lugares de los exámenes de la institución a la que ingresaron y pues estamos muy contentos de eso, que finalmente es uno de los objetivos, que los chicos vayan al nivel superior. Esto ha sido gracias también al apoyo de nuestro director general, el doctor Daniel Centeno, que está muy pendiente y también nos apoya y también con el presidente municipal, que siempre recibimos mucho apoyo de su parte. La directora del COVAX 20 de Río Verde señaló que se espera aún la inscripción de alumnos previo al inicio oficial de las clases, mismo que será el 19 de agosto, mencionando que se trabaja para que la institución continúe brindando un correcto desarrollo académico, cultural y deportivo a los jóvenes estudiantes. La expectativa para este curso que inicia este semestre 2024B es iniciar con una capacidad de 100 alumnos que estamos esperando. Vamos a poner todo el empeño para poder lograr lugares, conservar lugares. Tenemos el primer lugar de 3x3 en básquetbol y son subcampeones estatales también nuestros alumnos. Entonces, pues a la par llevar lo académico con lo cultural y con lo deportivo y pues que ellos vayan teniendo una formación más completa. El plantel 20 del sistema colegio de bachilleros en Río Verde ha evolucionado en la calidad educativa que se ofrece a los jóvenes, misma que se ve reflejada en el aumento de alumnos de esta institución que continúan sus estudios en las diferentes universidades. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.